El que va a matar a Marcelo Quiroga Santa Cruz ha sido el killer por orden del general Banzer. Con estas declaraciones, el exdictador Luis García Mesa confirmó que Froilán Molina, alias el killer, fue el que asesinó al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Según Mesa, lo mató por órdenes de Hugo Banzer Suárez. El killer lo conocía, pero nosotros no lo conocían. Entonces lo ubicó, lo bajó de las gradas hasta el descanso, y le metieron una rafraga de barro en el chillador. Recordemos que el pasado fin de semana, en un operativo, la policía logró capturar al killer, quien fue encontrado en un doble tumbado en su vivienda en la calle 35 de Cotacota. 80 policías intervinieron en el lugar cuando vieron ingresar al prófugo en un vehículo conducido por su hija. El killer ha egresado de la escuela de clases, a cabo, ha seguido subiendo, ascendiendo, y se ha encontrado con el general Banzer, que ha sido durante siete años la seguridad de su señora, doña Yolanda. García Mesa señaló que la orden emanada de Banzer para que el killer asesine a Quiroga Santa Cruz, fue promovida porque el líder socialista solicitó un juicio de responsabilidades a Hugo Banzer Suárez, que entre 1971 y 1978 fue quien dirigió un régimen de mano de hierro. El general Banzer me venía a llorar tarde, mañana y noche, porque le tenía miedo al juicio de responsabilidades que le estaba haciendo Marcelo Quiroga Santa Cruz en el Congreso. Después de su captura, Molina, que apareció enmanillado en primera plana de todos los periódicos del país, tiene dos de los tres rasgos similares que Walter Vázquez Michel, exdiputado, mencionó. En aquella entrevista que data de 1998 a un medio impreso, Vázquez vio descender por unas gradas a Quiroga Santa Cruz, manos a la nuca. El asesino era un hombre más bien bajo de estatura, nariz aguileña y pelo recortado. No me he estado yo de comandante del colegio militar. O sea que un día se me escapó, la palabra se me escapó y con sus seguridades de cuando era presidente de facto, se fue hasta la COO. Lo mandé yo al colonel Luis Ángel Gómez haciendo para que lo vaya a controlar, porque no tenía que ir a hacer las cosas que ha hecho. Según la dirigencia de la plataforma de víctimas de la dictadura, el killer meses atrás habría visitado la plataforma de víctimas preguntando si existen investigaciones en el caso. Este señor trabajaba como taxista en un radiotaxi, vivía en Sofocache supuestamente, pero el lugar donde lo han capturado era su domicilio conocido e inclusive señalado en la audiencia. Ha hablado conmigo. Por lo menos en tres oportunidades él ha estado ahí y ha preguntado si hay alguna investigación que se está haciendo por las personas torturadas, exiliadas. Y yo le dije que no, lo que decimos a todos los ciudadanos. Pero este señor tiene pues las manos llenas de sangre, compañeros. Recordemos que durante las últimas semanas el abogado de García Mesa, quien asestó un golpe de estado el 17 de julio de 1980, solicitó la libertad condicional. El jurista mencionó que no piden perdón de pena, solicitan que su defendido cumpla los 10 años restantes de privación de libertad en su domicilio. Indulto es una figura distinta y libertad condicional es otra figura distinta. Son dos institutos muy distintos. Indulto es el perdón y la libertad condicional es un beneficio que se le da a cualquier privado de libertad. Tenga o no tenga el derecho al perdón o al indulto. Ante este pedido de libertad condicional a favor de García Mesa, la dirigencia de la Plataforma de Víctimas de la Dictadura, señalan que este pedido no puede salir a favor del sindicado y a que los delitos por los que fue sentenciado no le permiten este beneficio. Con respecto a la calidad de los delitos por los que fueron juzgados, ha habido evidentemente gente que solamente le han dado dos, tres años de condena, de acuerdo a la calidad, a la peligrosidad del delito que ha cometido. Por eso muchos han beneficiado con la libertad. Luis García Mesa, que presidió la cruel dictadura militar boliviana entre julio de 1980 y agosto de 1981, debe permanecer 30 años privado de libertad sin derecho al indulto. El ex dictador mantiene que los restos de Quiroga Santa Cruz se encuentran en la hacienda San Javier de Báncer. En el avión de Rasuc, el ex prefecto, que lo tarpicharon también los narcotraficantes a la misera, en bolsa de carne y huesos. En ese avión, lo trasladaron hasta San Javier. Ante esta última captura, el Ministerio Público espera poder dar con los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Él ha brindado algunos datos, alguna información, algunos nombres que están siendo procesados por la Comisión de Fiscales, que va a permitir tener mayores elementos para que se pueda continuar con la búsqueda de estos restos. No ha individualizado, no ha particularizado la información precisa, sin embargo, a partir de los elementos y datos que le ha podido dar, seguramente vamos a seguir ampliando esta investigación con la Comisión de Fiscales.